Si estoy acá de vivo es por Dios, porque yo me agarré el COVID, me entubaron, y si me ven caminando todo es porque el Señor tiene un propósito para mí. Información en vivo desde la iglesia San Esteban en San Juan de Miraflores. Hemos encontrado las puertas de esta iglesia cerradas, sin embargo, esto no ha sido inconveniente para los fieles que se han colocado en los exteriores a rezar para pedir por la salud de sus familias. En el contexto en el que varios familiares fallecieron por la COVID-19, superándose en nuestro país la cifra de 200 mil muertos víctimas de la COVID-19. Hay que precisar que en esta lista o línea con la de fieles que llegaron aquí a la iglesia San Esteban, encontramos el caso de un señor que superó la COVID-19 después de estar dos meses en UCI, y él manifiesta que tras esta situación severa en la que su vida estuvo en riesgo, tuvo una nueva oportunidad para encontrarse con Dios. Escuchemos. Desde que me agarró, porque si estoy acá de vivo es por Dios, porque yo me agarré el COVID, me entubaron, y si me ven caminando todo es porque el Señor tiene un propósito para mí. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en el área de UCI? Dos meses internado en UCI. He caminado a los seis meses recién y estoy en mi terapia. Mi vida cambió desde que me agarró, porque muchos pensamos de que la vida es fácil, pero no. Mientras no le suceda algo, recién recapacita, pero no hay que recapacitar cuando nos falte. Desde ahora, estando sano, hay que estar con Dios. Mi madre, que ahorita la estamos viendo a visitar. Muchas gracias, señor, y muchas bendiciones. Ya, yo soy hincha de exitosa. Lo veo a Lucas. Yo soy hincha de exitosa. Muchas gracias. Puede ser bastante. Ya, gracias, gracias. Poco a poco vamos ya superando la pandemia y rezando también por las personas, bueno, que fallecieron. Exitosa. Siempre estando ahí, creo que todas las familias peruanas han tenido un familiar que se ha ido, pero tenemos un ángel en el cielo. En su caso, cuando te refieres a un ángel, es que un familiar directamente falleció por COVID. Tenemos dos familiares que lamentablemente fallecieron ya el año pasado. Una tía que era docente, que les enseñó a la mayoría parte de acá de San Juan. Entonces, sabemos que el cielo ahorita está dando una clase magistral a todos los que se han ido. Tenemos un tío también que era músico y, bueno, está haciendo las partituras celestiales en el cielo, las cuales nos ayudan siempre a estar siempre con el Señor y estar en familia, siempre unidos. Con bastante fe para pedir por la familia, más que nada por todos mis hermanos que se encuentran enfermos, ¿no? Porque todos somos hermanos y la salud, porque he tenido familia que, en realidad, gracias a la fe que uno tiene, han salido adelante, como es mi hermano, que acá está presente y lo tengo acá. Nadie lo habían desahuciado. ¿Por COVID-19? Sí. Entonces, ahorita él es una persona que con su fe usted lo ve caminando. ¿Hay alguna otra tradición en casa familiar debido a estas fechas? Bueno, el día viernes nosotros, por ejemplo, hay ayunas, ¿no? Se toma hace una tarde, pero no se come carne ni pollo desde Jueves Santo. Ayer hemos ido a las siete iglesias a visitar. Y ahí hoy día hemos venido pensando a rezarle a él. Entonces, hoy día es como si estuviéramos de luz. Incluso usted me ve esta de negro. Bueno, hemos visto, Pedro, a varios fieles, vestidos de negro, acercarse a las iglesias, en este caso, en una en la que lamentablemente no estaban las puertas abiertas, pero que, de igual manera, los fieles se encontraban allí rezando. Hay que precisar también, Pedro, que hay vecinos que están incómodos justamente por encontrar las puertas de esta iglesia cerrada. Es el caso del señor que entrevistamos, conversamos, y llegó con toda la expectativa de sentarse a orar y no logró hacerlo. Escuchemos. Me siento indignado que el día de hoy esté cerrado esta iglesia y no tenemos una explicación de nadie. Nadie nos explica, nadie nos da una, nos informa el motivo por qué está cerrada la iglesia. Parece que los sacerdotes ya se están volviendo fariseos ya, porque el día de hoy que la gente quiere pecadora, como todos somos los seres humanos, necesitamos, acercarnos a la iglesia, rezar por nuestros seres queridos, que a los gobernantes piensen mejor, den mejores soluciones a la pobreza que estamos sintiendo en el país, la delincuencia que nos está afectando demasiado todos los días. Ahí está, Pedro, las motivaciones por las que llegan los fieles a las iglesias, principalmente por agradecer la vida y también pedir por la salud de los familiares y de todo el mundo. Hay que precisar, y no nos vamos a cansar en exitosa de enfatizar, que para enfrentar esta pandemia tenemos que aplicarnos las dosis correspondientes de la vacuna contra la COVID-19. En esta semana se alcanzó el 50% del público o de las personas objetivo en la vacunación de la tercera dosis y hay que continuar en esta lucha con responsabilidad y, por supuesto, con mucha fe. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.